Alexander, allá va la pelota lejos, Callejón Jardín, Central Derecho, la pelota para atrás, para atrás y está del otro lado, cuadrangular, Valdez hace explotar el cohete, noche de cuadrangulares en este sábado en la Liga Mexicana del Pacífico, y los charros toman de nuevo la ventaja en los mochis. Bueno, decíamos que no le había durado mucho la ventaja a Jalisco, pues aquí no le duró menos a los cañeros el empate, el cacao Valdez le pegó con autoridad por el callejón entre Center y Lef, y adiós Doña Blanca, así que retoma la ventaja a los charros por la vía del poder, ahí está el swing, el recorrido nada más de Castro era de mero trámite. El cuadrangular número 3 en la campaña para el jardinero izquierdo del equipo de Jalisco.